Con la colaboración y donación de la cooperación alemana, se construye un nuevo y moderno centro educativo, esto en la comunidad de Quebrada Seca, Santa Luz, Nueva Arcadia, Copán. El costo de dicho proyecto es de 10 millones que pondrá la cooperación alemana y 2 millones la municipalidad de Nueva Arcadia de Copán. Así lo dijo el alcalde municipal, don Vicente León Rojas. Muy especial a la población, contentísimos cada día, agradecidos con Dios, agradecidos con la cooperación alemana por ese apoyo tan grande de 10 millones de lempiras que nos están dando, 2 millones 145 mil lempiras la municipalidad y otra parte de trabajo que va a poner la comunidad que anda entre 450 y 500 mil lempiras, por eso el proyecto anda aproximadamente en 12 millones 600 mil lempiras, en donde se estará dando comienzo lo más pronto posible a beneficio de un lugar tan bonito como es Quebrada Seca, que se merece eso y mucho más, estamos trabajando por la educación de nuestro municipio, de nuestro departamento, trabajando fuerte en diferentes sectores y yo sé que vendrán más proyectos a beneficio de nuestro pueblo. Un proyecto bastante anhelado, por lo cual se van a anunciar muchas personas y comunidades cercanas a este lugar. Aparte de que es un proyecto muy anhelado, generación de empleo, donde se está solicitando que tanto albañiles como mano de obra de ayudantes y todo sea del sector. De igual manera la mayoría de dinero queda en ferreterías, en el mismo municipio donde se estará comprando hierro, cemento, arena, grava, bloques, todo lo necesario para el proyecto. Por lo tanto nosotros debemos ponernos contentos que en el municipio van a ingresar más de 12 millones de lempiras, que van a quedar la mayoría, por lo menos 10 millones y medio, 11 millones quedarán acá en el municipio. Generar empleo y aparte de esto construir un centro básico donde se van a preparar muchos, pero muchos niños, entonces debemos de sentirnos orgullosos que van a tener la oportunidad de poder prepararlo. Don Vicente, ya vieron ustedes los planos de este edificio, va a ser un poquito bonito y bastante moderno este sector. Quiero decirle que cuantos no desearan tener esto en cualquier otro municipio, pero nos tocó a nosotros la suerte, gestión y darle la honra y la gloria a Dios que él puso en el corazón de ellos que hiciera acá en Nueva Arcadia Copán. Nosotros estamos contentos, agradecidos y dispuestos a apoyar para que el proyecto se ejecute lo más pronto posible. Desde el occidente del país, con el apoyo en cámaras de Daner y Fabricio, Ariel Martínez, para Noticias Noticéis.